...ciudadanos de Brasil avergonzados. Le preguntamos a ella. Y le preguntamos a Silvia Colombo, a quien conocen y viene en general a contarnos cosas que maneje mucho. Es corresponsal de Folia de San Pablo en América Latina. Vos, sacate el papel de periodista. ¿Te avergonzó un poco esa parte por lo menos? Bueno, no solo mucho para hablar de mi opinión, como en público, sí, ¿no? Pero Bolsonaro ganó las elecciones. Claro, no, no. Hay muchos brasileros que desafortunadamente piensan así. Pero sí, el país se encuentra muy polarizado y hay mucha gente enojadísima con ese tipo de posición, ¿no? Y los bolsonaristas y el mismo Bolsonaro creo que no veían venir que esa crisis ultrapasara mucho las fronteras de Brasil, ¿no? Entonces, no esperaban esta respuesta. Pero sí, es cierto que el presidente Macron tiene razón al decir que hay mucha gente avergonzada. Las redes sociales se muestran eso. Ahora, Bolsonaro, entre otras cosas, ha minimizado desde los comienzos de los incendios y además la magnitud, ¿no? Él ha dicho que ha sido similar a otros años, al año pasado, etc. ¿Es así? ¿Ha sido similar a otros años y a lo mejor ahora está sobre la mesa y todos lo vemos a la Amazonia? No, es más grave este año. Esa es una época, sí, de quemadas en este... Sí, programadas, digamos. Sí, programadas, como los mismos ascenderos después dijeron que había el día del fuego, el día concertado entre todos que iban a poner fuego en la cosa. Lo que sí es que había un poco más de reglas, un poco más de frenos por parte del gobierno para que eso no se diseminara demasiado. Ahora, es parte de la campaña electoral, desde antes de que Bolsonaro fuera electo, el discurso de que a los indígenas tenemos que aculturarlos, tienen que integrar las sociedades y hacerlos productivos en la máquina capitalista del Estado. Y lo mismo la floresta. Y él eligió a un ministro de medio ambiente que piensa así, que dice, ya habló claramente, que la Amazonía tiene que integrar la lógica capitalista, tiene que render más productos al contribuyente brasileño. ¿Qué quiere decir eso? Es un... Transformarla. Transformarla. Transformarla en un gran pasto, en una gran ganadería, un pasto para soja, lo que sea. No hubo... Hubo vista gorda, uno puede decir así, para ese tipo de cosas. Y la cosa salió del control. Y con este discurso de que es la soberanía brasileña y todo, él quiere apartar los líderes internacionales de meterse. Ahora, pero vos sabés que a propósito de esto, con lo que reflejaron durante el fin de semana, tengo entendido que el sábado, los principales medios de Brasil, los Estados de Sao Paulo y Folia también, es esto que la reacción de Bolsonaro, de alguna manera, había venido a colación de que este tema se filtró entre los líderes del G7 y salieron todos a manifestar. De otra manera, él lo hubiera manejado, o él hubiera preferido manejarlo un poco puertas adentro. Pero, además, Silvia, no es un tema nuevo. En estos días, en las redes, trascendió mucho una etapa de una portada, de una revista bella a propósito de este tema, del año 2005. Es decir, es un tema recorrente esto de la Amazonía. Sí, sí, sí. De los países amazónicos, Brasil es el que tiene la gran parte de la floresta y es el que ha deforestado más. Más. Sí, ya desde hace varios años. Y antes de que empezara el fuego, hubo un informe que hizo el departamento que cuida de las florestas ahí, diciendo que había una deforestación importante este año con relación al año pasado. O sea, que el gobierno central estaba avisado de que algo así podía pasar. Estaba avisado y exoneró, o sea, expulsó al director de esta entidad. Por haberle dicho la verdad. Por haberle hecho público los resultados antes de hablar con él. Entonces, ahora está vetado que se haga público una información que es pública. Claro. Antes de pasar antes por Bolsonaro. Y ahí sí él va a decir, sí, se deflorestó eso, eso, o ese instituto está mal, tiramos la basura. Y este instituto que tenía a su cargo monitorear. Era un científico. Claro. ¿Sigue trabajando? Ahora están... Sigue trabajando, pero es un poco como el INDEC durante los años del kirchnerismo. Está intervenido. Claro. Entonces, no sabemos si los próximos números van a ser confiables, ¿no? Claro. Fíjate vos, a propósito de esto, vos, medio de casualidad, estuviste en estos días en Bolivia, ¿no? Sí. Porque ibas a entrevistar a Evo Morales y un poco a hacer una radiografía de cómo está el electorado a propósito de las elecciones presidenciales en Bolivia. Y te encontraste también con esta situación de la región amazónica, devastada o arrasada por el fuego, que también afectó a Bolivia. Mucho. Y estuviste a propósito de esto con Evo Morales. Sí. ¿Y qué impresión te recibe? Mira, yo vi en dos localidades distintas de Bolivia eso pasando, ¿no? Primero en Santa Cruz, donde la cosa está más fuerte. Ahí fue una visita por tierra. Y es un poco como se ve en las... no es un fuego así como uno imagina unas llamas que vienen... Sí. Son focos, ¿no? Sí. Pero en Santa Cruz sí hay muerte de ganadería, hay amenaza a un patrimonio cultural ahí que es en la chiquitanía, hay misiones jesuíticas que están bien conservadas hasta ahora, no se sabe qué va a pasar. Y la gente tuvo que deslocarse de un lugar a otro. Ah, claro. Evo estuvo ahí. Esa es un poco la diferencia de comportamiento de los presidentes. Estuvo, entregó víveres, organizó el deslocamiento de la gente. Y al día siguiente yo estuve con él en su jet ahí haciendo una entrevista que era paseando por Bolivia. Y fuimos al departamento de Beni, que es un departamento amazónico, en que él fue a hablar a la gente. Pero mira qué curioso. Durante el vuelo yo le pregunté, presidente, ¿cómo viste a Santa Cruz? ¿Cómo ves el tema? Y él me dijo eso, hay mucha exploración mediática. Y más o menos como Bolsonaro dijo, eso pasa todos los años. Minimizó. Minimizó. Pero cuando llegó ahí, dijo a las autoridades y a los alcaldes en una reunión de campaña que había que tomar actitudes, había que tener marcos regulatorios y todo eso. Y después, en encuentros con agricultores, con gente que puso fuego, no solo son grandes ascenderos, en el caso de Bolivia hay muchos pequeños agricultores. Ahí dijo, si ustedes no hacen quemadas, no pueden plantar el año siguiente y van a morirse de hambre. Entonces yo entiendo las quemadas. Pero sí, mejor que controlemos. O sea que Evo Morales es un tipo pragmático. Sí, claro. Entonces para cada público. Pero fue diciendo lo que le convenía para cada público. Exacto. Si lees sus tuits de los últimos días, es agradeciendo las ayudas internacionales, diciendo que va a parar la campaña hasta que se recupere el país. Bueno, está en campaña, claramente. Vive en campaña. Es pragmático, ¿no? Se encaja el discurso en cada... Escenario. Escenario, sí, sí, sí. Mirá vos. Pero bueno, la situación es complicada, también es compleja en Bolivia, claramente. Y agravada por el hecho de que hay elecciones ahí. Una semana antes de las elecciones argentinas está la elección en Bolivia, el 20 de octubre. Y Evo es candidato para el cuarto mandato. Es candidato y con chances de lograrlo. Con chances, sí. Está delante de las encuestas, sí. Ahora, volviendo a Brasil, esto que ahora ya tomó como un estado mundial, podemos decir, ¿no? Esto que supuestamente son incendios que cada año se repiten, tal vez cada vez va quedando menos Amazonia porque no se llega, por supuesto, de un año a otro a recuperar lo quemado. ¿Hay una cierta incomodidad o podría llegar a ser un freno justamente pensando a futuro esta exposición pública mundial que ha tenido el fenómeno? Mira, desde el punto de vista político, yo creo que su imagen, que ya venía desgastándose rápidamente por el poco tiempo que tiene en el puesto, se está desgastando más rápido aún ahora. ¿Fronteras para afuera o para adentro? Para adentro también. Sí, para afuera está claro con el G7 y todo eso, ¿no? Pero fronteras adentro seguro. Mucha gente que votó a Bolsonaro no votó porque hay un núcleo duro ideológico que piensa como él piensa. Que sí hay que quemar la floresta, que sí hay que aculturar los índices y todo eso. Pero hay una parte de su electorado que era gente que no quería más el PT, a Lula o a esa izquierda que ellos denominan corrupta. Que no le gusta todo lo que viene de Bolsonaro. Exacto, y votó Bolsonaro por eso. Muchos de esos ya se dieron la vuelta, dicen, pero eso es demasiado, porque es vergonzoso ver a un líder de Francia diciendo esas cosas del líder de Brasil, ¿no? Y las mujeres brasileras que... Claro.